En el INSS, con el objetivo de impulsar el desarrollo de su PYME, hemos diseñado una cartera de más de 10 productos especialmente pensados en usted. Protegemos la vida, la salud, los bienes, los servicios, toda la cadena logística de producción, toda la cadena logística de distribución y otros muchos seguros diseñados para usted. Contamos con asesores expertos que podrán visitarlo para poder presentar las soluciones adecuadas a su empresa. Consúltenos a nuestro correo o visítenos en nuestra página web. Usted impulsa su negocio. En el INSS, aseguramos su futuro.